¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues... La casa súper abandonada que hay siempre Y ya está Hemos salido hace poquito Caminar, correr Para calentar el tendón Sobre todo eso, para calentarlo Para que vaya cogiendo, digamos Bueno, sí, que se caliente al final un poquito Para luego el trabajo que le vamos a pedir Hoy vamos a hacer si saco unos 24 Más o menos Que es la ruta que preveo Que es ir hasta... No he llegado al castel Si no llega... Ah, no, no, no Si subo al castel... Sería unos 19-20 19-20, no, no, me he liado 19-20 creo que salen Ya veremos Hasta lo alto de la Loma Un sitio que está bien Y... Y ya está Estamos en fase de recuperación Recuperación Al final... Bueno, la semana pasada salí 3 días No, 4 me parece Quería haber salido 5 Creo que salí 4 lesiones Unos 15 kilómetros de media más o menos Lentos, flojitos Y... Y ya está Recuperando Las lesiones poquito a poco Al final, pues vamos a darle eso Trabajito Trabajo Descanso Trabajo Descanso Pero trabajo suave Trabajamiento suave Sin apretar En teoría ya no lo vamos a romper Si es que ya no lo vamos a romper Ya está eso más que soldado Ahora lo que hace falta es Darle trabajo Para que él vuelva, digamos, a No romperse Pero que vuelva, digamos, a A tener ese Esa distensión O, digamos, esa Necesita esa largura Porque él cuando Muscularmente, digamos Cuando te has soldado O has hecho callo Eso se hace de una manera Pero si luego Tú de eso lo has Como diría Lo has curado Andando solo Sin correr Que yo es un poco El fallo que he cometido Que es He corrido, he corrido Pero poquito Muy poquito He corrido menos de la cuenta De lo que tenía que haber hecho Mientras me he recuperado de eso Porque nunca lo tienes claro Nunca tienes claro realmente Lo que tienes Y Cómo lo tienes que curar Entonces siempre vas De precavido Y bueno Ya se lo comentaba Un corredor ayer Por el chat Que Bueno, me he pasado de precavido Pero bueno Lo único que hemos perdido Es tiempo Bueno, podemos perder tiempo Ya está Tampoco es tan grave Ahora ¿Qué nos costará? Pues que estaremos un tiempo Que nos dolerá un poquito Durante las sesiones Nos dolerá Nos pasará factura Que nos dolerá Hasta que consigamos Hacerlo de nuevo al trabajo Es lo que hay Nadie sale perfecto Nadie sale enseñado Así que Prueba y error Prueba y error Bueno, pues ya está Vamos a correr un poquillo Luego sigo grabando Pero ya digo Sesión súper contento Da igual lo que salga Da igual lo que salga Da igual que haga Hace bastante calor Son las 12 menos algo Hace bastante calor Pero me da lo mismo Me da lo mismo Como dice mujer Dice que Al final Te vas con el calor Digo Si es que Estoy acostumbrado Me da lo mismo El calor ya Digo ahora ya A las 12 Ya da lo mismo Que salgas A las 12 Que salgas a la 1 Ya da lo mismo Te comes el calor igual Va a ser lo mismo Pues venga Vamos a A darle ya Un poquito de trabajo Poco a poco Y disfrutar Tíos Disfrutar sobre todo Que echaba de menos La montaña Vamos Bueno Decir que estoy haciendo bici También Ya lo sabéis Pero bueno Como ahora no hago directos Ah Otra cosa Directos Ya veréis que no hago Pero es que al final No puedo conseguir Un horario Y mantenerlo Os vuelvo locos Conclusión Si algún día me apetece Alguna noche Aunque sea a 2 de la mañana Pues hago un directo Sorpresa Pero que sea algo No obligado a tal hora Porque es que es imposible Mantenerlo Yo vuelvo locos Entonces no vale la pena Creo yo Me tengo que traer La de asfalto Porque Tengo algunos tramos Y claro Lo que quiero es que Haya muy buena amortiguación Entonces no quería Traérmelas Ni las Ni las hierro Porque las tengo reservadas Ya para carreras Porque ya tienen Casi 800 kilómetros No las quiero ya gastar Las quiero dejar para ¿Te gusta el carrera? Para la carrera Por si no me obliga Cambiarme de zapatillas Entonces las hierro Para distancias largas Las ultra pro Ya tienen 400 o 500 También Que son las que me hubiera Traído hoy Pero como tenía tramos Un pequeño tramo De asfalto y tal Y son un poco duras Para el asfalto Digo va Vamos Como no vamos a hacer Nada técnico Pues me llevo la La Mizuno última 11 Que las han subido Desprecio Que cabrones No digo por Mizuno Digo en las tiendas Las han subido Se habían bajado Estaban a 100 Pues las han subido A 114 otra vez Tío ¿Cómo? ¿Por qué? Porque estamos Supongo en Agosto Julio-Agosto Y dirá Agosto Ahora la gente Todavía se compra Pasaría vacaciones Y tal Y los tíos Las han vuelto a subir Cuando la última Que hay ahora Es la 12 Y la otra Vendría que ir bajando No subiendo el precio Pues las han vuelto a subir Supongo que por eso Oferta y demanda Oferta y demanda Solo como Mindolo Allí Un día bajaba yo Bajaba de ahí Con la bici Siempre me encuentro Los jabalís con la bici No sé cómo lo hago Bueno pues Bajaba Y un jabalí estaba allí Donde esa casetilla Eso que se ve Un poco más para abajo Y lo veo que sube Corriendo para arriba A cruzar el camino ¿Por qué? Porque se supone Que él lo que veía Era como diciendo Mi zona de resguardo Está allá al lado En el otro lado Entonces él dijo Aunque viene por aquí el tío Yo corro más Sube corriendo Cruza carretera Y se va para allá Sí, sí Yo cuando lo vi Que subía Que era bastante grande Era bastante grande Y subía para arriba Ya dije Párate Déjalo que pase No lo vi cruzar Porque cruzaría por la curva Y cruzaría para allá Y luego ya pase yo Pero es eso Que el pobre En vez de decir Me voy más lejos No, no Él dijo Me voy a mi zona de resguardo Que era cruzarse a mí Cruzarse conmigo Son muy buenos los jabalís De verdad Yo creo Que tienen La gente le tiene más miedo Y yo soy el primero Que le tenía más miedo antes Que ahora Mucho menos ahora Porque ya me he encontrado Con unos cuantos Los he grabado A veces lo he visto Por ahí grabados Y realmente Das cuenta Que es un animal Que tienes que Fastidiarlo mucho Dejarlo muy encerrado Agobiarle mucho Para que te ataque Si tú no vas a Por sus crías Ni haces nada raro Ese animal Como todos Que los pobres Corren del hombre Si el hombre Somos la peste Más grande que hay El problema Somos nosotros No son ellos Ellos llevan aquí En esta montaña Pues tú dime Si no llevarían ellos Siglos y siglos Y miles de años Antes de que un tonto Como yo Pasara por aquí Con la bici Consejillo Que se me ha olvidado Antes Pasarlo a Mundo Trail Para cuando Vayáis entrenando Con calor Primer consejo Es no entrenar Sobre asfalto Porque el asfalto Esto Está No quema Se puede aguantar La mano Pero es un calor Que te está viniendo De abajo Para arriba Por lo tanto El aire que respiras Todo está más caluroso Si tú vas por la montaña Cambia totalmente En la tierra No está tan quemando Entonces Es muy Muy diferente Correr a pleno sol Con calor O sea Con asfalto Que correr a pleno sol Por montaña De tierra Cambia totalmente La temperatura Aquí te viene Por arriba Y por abajo Te tuestas Al horno A doble A los dos lados A los dos fuegos ¿Vale? Y cambio la montaña Solo por arriba Muy importante Eso Importantísimo Lo que pasa es que Se me va ocurriendo Conforme voy pasando Como siempre Los vídeos No se preparan Se improvisan Luego otra cosa Otra cosa Muy importante Mirad al mundo trail Que os he pasado Cuatro consejitos Y un pequeño cabreo ¿Vale? Consejito Si vosotros Vais que podéis comer Vais bien No vais deshidratados Si veis que no podéis comer Ya Cuidado Porque empezáis a ir Cortos de agua Cortos digamos Hídricamente No vais del todo bien Vais justos ¿Vale? Tener siempre eso en cuenta Tú estás corriendo Con calor Y puedes comer De vez en cuando Algún dátil O algún orejón No digo barrita Ojo Nada de barrita Tomad por culo Las barritas Cuando haga calor ¿Eh? Porque de verdad Las barritas Es lo peor Que hay para la digestión Para el calor Necesitas mucha agua No van bien ¿Vale? Eso es Cuidado con las barritas Las barritas van bien Para frío Para bici Es diferente Pero no para correr Barrita Tienen que ser barrita Aquella que hay Que no es seca Aquellas que son Que imitan Simulan una gelatina Esas sí podríais tomarlas Porque son más frescas Están más aguas Pero la típica barrita De cereal Esa no ¿Eh? ¿Vale? Por favor Hacerme caso Con calor extremo No ¿Vale? Entonces Cuando tú vas corriendo Y tú ves que puedes tener Sensación de hambre Y puedes comer Me he comido medio orejón solo Para hacer muy poca digestión Para deshidratar poco ¿Vale? Cuando tú veas que puedes comer Vas bien hídricamente Si tú ves que no te apetece Nada de comer Que no podrías comer nada Ya vas justo de agua Tienes que procurar beber Más agua Más isotónico Simplemente es eso Cuando tú veas que ya No admites comida Iremos con isotónico solo Y agua ¿Vale? Mientras vayáis bien Que no vayáis deshidratados Podréis alimentaros Con un poquito de dátil orejón Alguna cosita así Medio fresca Medio natural ¿Vale? No mierdas Natural Y Y podréis ir bien Y lo bueno es que Mientras podéis comer La energía la llevaréis bien Una vez que llevamos tanto calor Que no podemos comer La energía empieza a ir ya más justa Porque solo podemos mantenernos Con isotónica y agua Porque gel tampoco te va a entrar Si no te entra un trozo de orejón Un dátil No te va a entrar un gel Te va a entrar a costa de deshidratarte Vamos Entonces mejor no tomarlo Tenedlo en cuenta de eso ¿Vale? Fases Antes de que haga mucho calor Si te admite comida Ir comiendo de vez en cuando Cada 20 minutos Mantendréis la energía bien Y rendiréis todo el entreno O toda la carrera A partir de que hace mucha calor Ya veréis que no admite comida Cuidado Ya tenéis que ir con isotónicas Y la isotónica Si que entra muchísimo Y la podéis mantener bastante bien No hacerla muy espesa La podéis mantener bastante bien Y con eso vais a ir tirando Vais a ir subsistiendo en la carrera En la carrera O en el entreno ¿Vale? Ya está Pequeños consejos Pero es eso Si veis que vas pudiendo comer Como yo Vamos bien Y hace calor Pero vamos nivelados todavía Todavía vamos nivelados Porque el cuerpo Medio nos admite comida Y nos la pide ¿Vale? Ahora orejón Un poquito de agua No isotónico Orejón agua ¿Vale? Cuando ya no metemos nada Isotónico ¿Vale? 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 Bueno ya casi llevamos 10 kilómetros 9,85 Así que ya 20 Eso está muy bien Ya sé que hay mucha gente Que no le gusta hacer La ruta así de vuelta Pero yo no lo entiendo De verdad A mí me gustan Porque Vas Has llegado Y ya te falta volver a casa Yo por lo menos Psicológicamente Me gusta mucho más Que dar un rodeo Pero bueno Cada uno a su manera Nos falta la parte Un poco Ya un poco Con el Se me queja El trasto este Se me queja Que ir con cuidado Despacito Lo que nos va a joder No son los kilómetros En este caso Sino la velocidad El impacto Entonces Flojitos Y Ya está Iremos a la loma No voy a hacer más Porque Si me paso De la loma Ya creo que queda Unos cuatro El castillo Ya se han hecho más Es abusar Y mañana Me han retado un duelo Toniel Camirna La broma Pero bueno Me han dicho Que si quiere ir a Montserrat ¿Cómo les digo A mis dos amigos del alma Que no? Ahora que me ven Un abrazo para los dos ¿Cómo les digo que no? Vamos para allá Me lo daremos todo Todos Todos Quediendo Rodando por las piedras A ver A ver Cómo va el día Entonces Va bien Que hoy haga esto Porque Montserrat Muchísimo más duro Cien veces Porque mucho es nivel Mucha piedra Pero Depende por donde vayamos Pero Es que Hay que darle Espabilamiento A la pierna Al pie Si no Si mañana Nos metemos directamente Con todo lo que es Montserrat Estando hoy parados Y sábado y domingo Que no he entrenado Porque ahora ya la norma Es sábado y domingo No entrenar Hacer de lunes a bien Todos los entrenos de bici De correr Y hasta donde se llegue Sábado y domingo libre Porque tengo Faena de corredores De entrenos Y faena de casa Más si tienes que ir a comprar Pues en fin Una locura Entonces Meter Encajar como antes Encajar una tira de 6 horas Pues Cada vez Cada vez está más complicado Así que De momento Vamos haciendo así Lunes a bien Entrenamos Lo que haga falta Y sábado y domingo Dos días de descanso Para las piernas Que también van bien Y aprovechar De hacer cosas Faena que tiene uno pendiente Graba, graba Sí, ahora sí Está dando problema La GoPro La toma anterior No sirve Bueno pues Hacemos un poquito andar Porque los gemelos También se quejan No están acostumbrados A esta distancia Te pinchan un poco Entonces hay que darle Su oportunidad Para que se limpien Un poquito Entonces por eso Andamos un poquito ¿Vale? Un poquito andando Para que se limpien Y a la vez en cuando Pues vamos corriendo En subida Hasta llegar a la loma Y ya está Estamos gastando Un orejón De momento llevamos A unos 10 kilómetros Y luego Cuando llegue arriba Será a mitad del recorrido 11, 12 kilómetros Pues os enseño Cómo vamos De agua isotónica ¿Vale? Más o menos Habremos gastado La mitad De lo que llevamos Un poquito menos Quizás Bueno estamos Solo alto 11,4 casi 11,4 casi Más o menos 22, 23 kilómetros Casi Habría que tirar Hacia el depósito Luego el castell Desde aquí no se ve Pero estaría por ahí detrás Allí se ve Me parece A lo lejos Ya está Por aquí tenemos Los campos de siempre San Miguel del Fay Para allá Punto menos retorno Punto menos retorno Es una referencia Años Hace años Que uso esta referencia Para tiempos Para cosas Bueno Recuento de daños Venga Isotónica De 350 Me quedan 200 Más o menos Un pelín menos 165 Vamos a poner la mitad De isotónica Que es lo que más he gastado De agua Que solo la gasto Cuando tengo orejón Bueno Pues engaña Engaña Sí, sí Pues igual o menos Pues pensaba que había gastado Más isotónica que agua Pues Engaña Engaña Habrá 150 No llega a un vaso Eso para hacer 11 kilómetros Más o menos Hemos gastado Pues eso Lo que veis Orejones Me quedan 2 Me he traído 3 Uno de arrancada Y 2 para el camino O sea Uno de arrancada Y 3 para el camino Me quedan 2 Me he comido 1 en 2 partes Gel Que no he gastado Hace demasiada calor No necesito De momento Voy a pañar con orejones Tal y cual Y voy tirando Aquí llevo gel Que no está No está Ni tocado Que lo voy recargando Yo mira Vamos a meterle un poco Aunque nos deshidrataremos Un poco Pero muy poquito Enseñar la puntita Ya está Poder dar un pequeño aliciente Ya que lo tenemos en la mano Que está bueno Pues Ya está Nos vamos para abajo Y aquí dejamos el vídeo Vamos a hacer los vídeos cortos Sin tonterías En principio Llevamos unos 300 positivos 300 y algo A ver si me voy a mover Faltará para llegar a casa Muy poquito más Salen pocos positivos en esta ruta 310 Vamos a poner 400 Ah bueno Hay una subida 400 y algo positivo Saldrá en la sesión Unos 22 23 kilómetros Cerramos vídeo Que no sean muy largos Que charlo Que no veas Hasta la próxima Mañana si puedo Grabo Montserrat Por el camino A ver cómo se nota Venga Hasta luego Corra recta Como el subasti